Le adelantamos esto, en la ruana Michoacán fueron velados los ocho pobladores de esa comunidad. Fueron asesinados después de que estaban solicitando seguridad al secretario de gobierno, José Luis Reina. Todo apunta a que fue una venganza de los caballeros templarios. Este es el reporte. Si ellos traen armas para toparnos a nosotros, está bien jefe, pero ya no nos van a matar nomás a los pendejos, nos vamos a defender. El conflicto entre los habitantes de la ruana y los caballeros templarios tuvo este miércoles uno de sus días más sangrientos. Desde hace un año y medio, hartos de las extorsiones, los habitantes de Buenavista Tomatlán en Michoacán comenzaron a combatir a los caballeros templarios con su policía comunitaria. Lo hicieron destruyendo sus símbolos. Comprar la tortilla ya estábamos pagando la cota. La tortilla nos la subieron a 16 pesos el kilo. La carne nos la subieron hasta 100 pesos, de ahí ya iba incluido la cota. Que ellos se agarraron en el pueblo como de ellos a extorsionarnos, a quitarnos lo poquito que tenemos. Pero la venganza llegó. Productores de limón de la ruana y Buenavista visitaron en el municipio de Mújica al secretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reina, para solicitarle protección y ayuda con la producción. Ya que el grupo criminal de los caballeros templarios tiene controladas las empacadoras y no podían distribuir su producto. El secretario les asignó una escolta de policías federales, pero no fue suficiente. A su regreso, en su paso por Apatzingán, los limonedos fueron atacados por hombres armados. Ocho hombres murieron y dos federales resultaron heridos. Con imágenes de Gerardo Juárez e información de Marco Antonio Coronel, para Milenio Noticias, Jonathan Pardiñas. Ya estamos hartos, ya basta de tanta mamada, ya estuvo. Si nos toca morir, nos vamos a morir en la raya también, igual que ellos.